Muy buenas chicas, chicos, soy J.M. y bienvenidos a ETS2. ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué te cuentas? Buenas, aquí estamos. Bueno, chicos, estamos aquí con los dos Daz. En este caso, hemos cogido una mercancía en Sevilla. Vamos a ir a Algeciras, que es muy bonito y Ángel todavía no lo ha visto. Y nada, ¿qué quieres? ¿Ir primero? Pues yo primero. ¿Qué quieres hacer? Como quieras. Ya tiro yo, con la costumbre. Vale, recuerda, tú llevas un 510 y yo llevo un 410 de motores. Sí, pero yo llevo 34 toneladas. A ver, ¿y cuánto llevo yo? No lo sé. Creo que son 34, ¿eh? 35. Vale, chicos, llevamos la misma mercancía. 22. Al mismo sitio. Por cierto, me pagan 4.018. Muy poquito. 9.248. Claro, pero ¿por qué llevas el doble remolque? Sí, pero tampoco es mucho, ¿eh? A ver, también está aquí al lado, pero bueno. Una cosita, ¿qué te parpadea así en los laterales? ¿Has puesto luces stroboscópicas en los lados? Sí. ¿En serio? Sí. ¿A qué mola? No sabía yo que se podían poner ahí. Sí, los trenes de carretera llevan. Para cuando te cruzas en la carretera en la vida real, ¿eh? Cuando me he cruzado con alguno, lleva el camión, o sea, lo que es la cabina, y atrás también suelen llevar. Para avisar de que es un camión largo, no sé. Otra cosita, chicos, el vídeo que subí ayer, no sé, no sé si YouTube lo ha promocionado o ha mandado lo que es decir de que he subido el vídeo, pero ayer subí un vídeo y ha tenido muy, muy poquitas visitas. Echarle un ojo que creo que no ha avisado. Otra cosita, el canal de Ángel. El canal de Ángel está subiendo vídeos a diario, de hecho este vídeo seguramente le va a subir a lo largo del día de hoy, por si queréis ver su, no sé, directamente el viaje desde su punto de vista. Si todo va bien, sí. Hoy, sobre la tarde, aquí estará. Vuelvo a decir, el canal de Ángel es, se llama, bueno, para que vosotros lo sepáis, el nombre es Ángelgar1001. En números. En números, eso es. Hay gente que me lo ha preguntado y lo busca en letras. Pero bueno, a ver, de momento ahí vamos. Cada vez que hagamos una rutilla, pues ahí subiré. Y tengo pendiente eso, lo del Farming, o sea, joder, lo del Farming, lo del Construcción. Sí, que ese lo estoy subiendo uno a la semana. Porque no se me oye, o sea, porque tenía el micro desactivado. Sí, ahora que dices eso, chicos, os pido disculpas, pero es que yo no entiendo este juego, este juego, cada camión. Este camión, o ese, cambia el sonido del DAP y sube muchísimo, suena muchísimo. He tenido que bajar el volumen del juego al 25%, y no sé si es por el DAP o que han tocado, lo que es decir, el volumen del juego. No, o sea, el DAP sí suena más que, por ejemplo, el Scania, ¿eh? Yo sí lo he notado. Sí, sí, yo le he bajado el volumen y seguro que me va a decir algún suscriptor que todavía sigue sonando alto el camión, porque le estoy escuchando muy, muy alto. Pero ya os digo, ya es que he bajado el volumen del juego al 25%, que normalmente suelo tenerlo al 80. No sé, yo le he bajado el sonido del motor y del escape bastante, y sigue sonando, ¿eh? Sí, sí. A ver si, bueno, ya veremos el resultado, qué tal queda. Sí, antes no sonaban tanto los camiones, sonaban, no sé, le vamos a ajustar el volumen y para todos exactamente igual. Por cierto, se me ha olvidado quitar la radio. A ver si la puedo quitar porque es una movida ahora mismo. A ver, espérate. Porque es que a mí... Que nos vamos a hostear. Ah, que claro, es que he quitado los... Bueno, yo la voy a dejar encendida. Vale, yo ya la he quitado. Fin de la historia. Ahí estamos. Pero es que si no, me era hostio. Ya, eh. Es que nada, no es plan. ¿Sabes cuál es el problema? Que yo tengo lo que es activado el zoom del camión. Bueno, el zoom que tenemos para poder ver hacia adelante. Lo tengo puesto justamente en el clip derecho del ratón. Ah, sí. Joder. A ver si lo cambio y lo pongo en otro botón. Ahí está un poco mal. Sí, ya te digo yo que sí. Y bueno, chicos. Pues nada. Dentro de poquito vamos a tener el Carmecani. El nuevo Carmecani. Vamos a tener también... Ah, ¿y uno nuevo? Sí, ya probamos la demo. ¿Por qué sabía? No sé, hace un mes o así subí la demo. Bueno, no interés. Está chulo. Ahora hay taller de lavado. Hay taller de... Bueno, hay un taller específico. Hecha para pintura. Hay que ver. Hay que ver todavía. A ver qué se puede hacer. Bueno, también tenemos el Farming 22. Tenemos el Bus Simulator 2021. Y ese sale cuando era en septiembre, ¿no? Sí, todos. Todos van a salir entre octubre, noviembre, septiembre, por ahí. A final de año. Vamos, que va a ir un final de año intenso. Pues sí, la verdad es que sí. Oye, voy a centrar esto que se me ha ido el track. Y estaba mirando para otro sitio. Me acudió todo torcido, ¿no? Sí. Pues bueno. Pues otra ruta de noche. Sí, nos ha tocado el servidor de noche. Es lo más local. La verdad es que, aún así, con esta iluminación a mí me mola de noche. Mételas largas ahí delante. Están, están puestas. ¿Están puestas? Mira. ¿Te molestan las mías? A ver. No. ¿Qué va? No se nota. A ver, dale. Sí, veo por el espejo un poco y baja un poco la iluminación. Pero bueno, que tampoco es... Sí, no. A ver, yo voy viendo bien, de momento. Ahora estáis quitadas, ¿no? Sí. Bueno, está tocando los ajustes de... Bueno, me estaba diciendo JM el tema de que hay unos ajustes en la gráfica también. Sí. Y me baja un poco el brillo en el juego porque lo tenía alto. De cuando la beta de la 1.39, creo así, subí. Y bueno, justo vosotros no habéis visto porque es de noche ya. Pero en atardecer me ha parecido ver que la iluminación a la misma hora que ayer estaba mejor. O sea que bueno. Sí. Ya iremos viendo. A ver. Oye, Ángel, ¿sabes que ayer estuve por la noche, básicamente a las 10 de la noche, mirando Fuerteventura y comparando con el mapa de... ¿Cómo se llamaba? Ah, ¿cómo se llama el de los autobuses de Fuerteventura? ¿Cuál era el nombre? ¿El Turis? El Turis Bus, sí. El Turis Bus. Idéntico, ¿eh? Idéntico el aeropuerto. Todo, todo, todo. Ese juego a mí ya me mola. Lo que pasa es que dejé de jugar porque... O sea, la optimización... Optimización. Lo que le pasa a todo el mundo. Deja de jugarlo por eso. Pero promete mucho ese juego. O sea... No, no, no. Una bestialidad, ¿eh? Guapísimo. La conducción del autobús y todo está súper guapa. Sí, cuando tenías que bajar... No me acuerdo a qué sitio iba yo. Que tenía que bajar... Sí, por la carretera de piedras, ¿no? Esta que hay con curvas. Sí, esa de las S. Sí, esa está muy guapa. Bueno, pues eso. Estuve viendo lo que es decir. Me puse el mapa de Google. Fuerteventura. Vía satélite. Y estuve comparando, viendo. Y es que el puerto... Se llama puerto de los rosarios, creo que es. Impresionante, ¿eh? La entrada idéntica. Pero idéntica. Los puertos iguales. Joder. Estaba muy, pero que muy bien. Yo creo que ese juego lo que le fastidia a lo mejor un poquito es... Cómo se evoluciona en el juego. Yo veo que es como que te cuesta mucho conseguir comprar camiones, todo. Y además el mantenimiento es una locura. Porque si un trabajador se le rompe el motor del autobús, te cuesta un montón de dinero. Joder. Yo allí no llegué. Yo solo tenía un autobús. Mola, por ejemplo, que se ensucia. Sí, eso mola. Eso está guapo. Yo cuando lo dejé de jugar, quiero recordar que me pasaban cosas rarísimas. Entraba en una gasolinera, se me craseaba el juego. No sé, a lo mejor estaba haciendo una ruta de una hora y media. Y a la hora y veinte o hora y cuarto se craseaba el juego. Y decía yo, oye, esto no puede ser. Así no hay que cambiar de carrera. Oh, Gibraltar. ¿Se puede ir a Gibraltar? Sí. ¿Está? No, pues sí. No sé, no lo sé. No sé, como está ahí puesto, igual se puede ir. Creo que se ve el peñón, pero Gibraltar... Pero no se puede ir. Gibraltar yo creo que no, que no se puede entrar. A ver, que no lo sé, que no lo sé, que no lo he investigado. Yo diría que no, eh. Ahí va, me he confundido. Vale, te voy a dejar un poquito de distancia, que te ha metido ahí un pequeño lagazo. Descubierto Algeciras. Bueno, pues ya hemos llegado. Uy, la curva. Rapidito, rapidito. Pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, loco? Frena. Ya está, todo controlado. Joder, antes de empezar a grabar el vídeo que hemos ido a por la carga, yo me he perdido. Me he metido por un túnel que no había luz, con una curva a la hostia, casi, casi me la hostia. O sea, uy, va. Oye, cómo se tuerce esto, ¿no? Sí, recuerda que el DAT tiene un poquito, eh, la suspensión. ¿Cómo se llama? Eh, a ver, para que me entendáis. La suspensión del DAT es como, un poquito más blanda. Como que el camión inclina más en las curvas. Parcón Nub conduciendo, tío. ¿Tú sabes que el otro día fui a Porto y me pareció ver en una señal? Iba conduciendo y vi así de reújo una señal y me parecía un tío enseñando el culo. En un cartel y luego no, no. Resultaba que era un spray de estos de antibacteria. ¿En qué iría esto pensando? No, 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 pero que va, lo que es decir, va a ir deprisa y, no sé. Y parece, ¿no? Sí, es la impresión que te da. Vale, no vamos a ir al sitio guapo de Algeciras. Algeciras tiene un sitio que es un puerto, eh, que guau, tío. Bueno, espérate, que ahora tenemos que coger una carga aquí. Igual nos toca ir allí. Qué guapo, qué guapo esto. Mola que se vea el almacén por dentro. Yo tengo que dejar aquí. Y yo no sé, tendré que ir a la parte de atrás porque aquí no es. ¡Hola! Bueno, pues excelente. 82 litros. Una cosa, ¿le has dado al... que te aparque automáticamente? No, es que al descargar te da la vuelta. En estos... Cuando llevas el carga doble, te lo da la vuelta. Vale, no sé si podría dar la vuelta ahí. Sí. Oye, pues, si este no eres. Espérate. No, 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 yo estoy en la parte de atrás. Y me ha tocado... Yo estaba mirando y digo, uy, si esto es un Scania. Me ha tocado algo un poco más chungo que a ti. Tú has llegado, lo has soltado ahí. Sí, porque estos... Joder, que ahí que Peñan la está hablando. A ver, voy a quitar la radio. Sí, sí, quita la radio. Un momentillo. Eh... Ay, ¿cómo se quitaba esto? Apagala. Pulsa el botón de encendido, ya está. Abre. Ay, Ángel, Ángel, Ángel. Siete años jugando este juego y eres un noob. Pues como en el counter. Hostia, chaval. Y que fuese una novedad. Soy un man con todo, ¿qué quieres? A ver, ahora estoy en la vista exterior y... ¿Qué tienes que aparcar? ¿Entre el trailer ese y la rampa? Sí. Muy guapo. Puntazo, eh. Estaría mejor en la rampa, ¿no? Sí, ¿no? Te estoy viendo desde dentro, como si fuese el tío del taller. O sea, del almacén. Ah, pumba. Eh, sí, pero no me avisas. Me está viendo desde donde el taller, pero no avisa. Ah, vale. ¿Quieres que te avise? Vale, vale. Pon eso. Ah, sí, muy bien, muy bien. Venga, va. Sí, ahora va a indicar aquí el ingeniero. Venga, ahí. Eso, muy bien. Para atrás. Venga, ahí. Dale, dale, dale. Venga, más, 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 más. Si tienes cinco metros de distancia. Cuidado con el bordillo, eh. Cuidado con el bordillo. Ya estoy centrando, tranquilo. Ahí, 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 ahí. No vamos a reventar ninguna rueda. Muy bien, muy bien. Gira, más, gira, más, gira. Más, 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 más. Recto, recto, recto. Espera, espera, que como estoy en automático, le he metido el acelerador a tope. Ahí, ahí, recto, recto, recto. Muy bien, muy bien. Así, así, perfecto. Menos mal que estoy yo aquí, si no. Ya, si no. Ahí, 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 ahí. Ya está, ya está, ya está. Que le das, que le das. Perfecto, perfecto. Perfecto, muy bien, muy bien. Ay, qué falta hago yo aquí, eh. Voy a echar currículumbre aquí en esta empresa. Para aparcar camiones. Para aparcar camiones, ya está. Vale, ahora tenemos que salir de la empresa, eh. Vale, se va. Yo me he metido en el camión así, mágicamente. Eh, una cosa que me encanta muchísimo del juego de Underworld es que de poder bajar del camión. Ajá. Abrir las puertas. Eso me encanta, tío. Que, por cierto, a ti todavía te sigues sin, sin rular, ¿no? No lo volví a probar. ¿Qué me pasaba en ese, en ese juego? El camión se te bloqueaba. Ah, es verdad, sí, que no, que no avanzaba, es verdad. Sí, sí, se te quedaba lo que es decir el camión como, como bloqueado. Sí, sí, como que se había, que no, no aceleraba. Iba a uno o a dos por hora, así. Bueno, pues aquí mismo. Un sitio donde podamos parar, ahí yo no puedo parar, cabrón. No. Bueno, salgo de aquí, ¿cómo quieres que pare ahí? A ver, aquí a la... Aquí en la rotonda. Derecha. Sí, métete ahí a la calle esta de la derecha y... Aquí mismo, mira, aquí, aquí. Aquí se puede parar. Claro. Que me para en todo el medio, tío. Ahí, tapando la puerta, así me gusta. A ver, ¿qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? Mercado de trabajo o Mercado World of Track. Vale, pues estaría bien ir hacia Almería, ¿no? O Murcia o por ahí. Sí, estaría bien ir dirección... Sí, Almería estaría muy bien. Sería una ruta bastante chula. Por la P7. Mira, Almería tengo pares vacíos, así para variar. A ver, un momentito. Tengo a Badajoz. A ver, a Badajoz está para el otro lado. No, no, no. Almería... Eso. Almería tengo una. ¿En serio? Espera. Yo no tengo ninguna. De Ocean Solutions, que tiene pinta de que esta es para ir al puerto. No tengo ninguna para Almería. ¿En serio? Vale, pues le vamos a actualizar a la vez. Espera, Ángel. Tira. Espera, espera. A ver si lo tenía yo mal puesto. Actualizamos. Tres, dos, uno. Ya. Ahí está. A ver, ¿qué tenemos? Leche de coco. Pues yo no veo que haya actualizado. Badajoz. Badajoz, Almería. Algecira, Algecira. Mira, haz una cosa. Pilla tú una carga que te vaya para allá y ya está. Yo tengo para Córdoba, Sevilla. Sevilla venimos de allí, así que no vamos a ir. A Córdoba también tengo, pero... Y Córdoba está... ¿Dónde está Córdoba? Nada, teníamos que ir para... Deberíamos de ir otra vez al mismo sitio, no. Podríamos ir dirección Málaga y subir a Córdoba. ¿Sabes lo que te digo? Me estoy viendo allí una carretera. Vale, pues si quieres cojo el de Córdoba. Zumo concentrado, ácido bórico. Ah, cólico. Ah, cólico. Sí, zumo concentrado. Vale, y cargamos aquí, donde hemos descargado. Vale, pues perfecto. Venga, píllala. Ahora vas tú delante y ya está. Me vas guiando. Mira, de hecho, la ruta me sale la ruta que queremos hacer. Vale, pues venga. Un segundito. Te adelanto. Qué suavidad se conduce el DAF, ¿eh? Sí, sí, es suave el camión. Buah, las farolas estas es un puntazo. Qué rotonda, qué cojones. Casi me voy de frente. ¿Pero dónde vas? Es que si me voy recto. Bueno ibas a ser tú para circular en la vida real en una ciudad. Calla, calla, que en mi blog ya la he liado. Y no es muy grande. Te meto en Madrid centro y igual. Nada, yo con la furganta no puedo entrar a Madrid. Categoría B. No me dejan entrar. Mi coche es categoría B. B. A mí me ven con la furganta y no me dejan entrar ya. ¿Dónde vas? Mira, tengo que cargar en el mismo sitio que he descargado. Ah, pues yo no. Yo aquí. Claro, yo porque llevo el trailer este doble. No sé yo si lo voy a poder hacer bien. Porque me he quedado un poquito ahí. Bueno, bueno, bueno. Me acabo de llegar un mensaje que tengo que vacunar al perro. Bueno. Para que no se me olvide. Bueno, pues ya me han dado la vuelta el camión y todo. Aquí son muy majos en esta empresa. Son muy majos. Sí, sí. Te cogen el camión así entre cuatro de la empresa y te le dan la vuelta de golpe. Y el que ayuda a aparcar es el más majo de todos. Bueno, pues ya estoy casi preparado. El cielo se ve súper guapo, eh. Parece un tren. La bocina. Sí, bueno. Es que le hemos puesto una bocina que, no sé, yo la he puesto así para probar y al final la hemos dejado la bocina. Sí, a mí me ha molado. Es una bocina que va aquí arriba, doble, en el lado izquierdo simplemente. Ah, yo le he puesto izquierdo y derecho en los dos. Ah, pues yo le he puesto uno. A que se me oiga llegar bien. Yo creo que el sonido será igual, ¿no? No sé. Ni idea. Ah, no. No es para la derecha. Joder, qué lío. Si a la derecha no se puede ir. Hoy estoy muy quedado, eh. Bueno. Has llegado a Algeciras viniendo el primero. Estoy tan quedado que antes le he dicho a JM que pensaba que ya eran las ocho de la tarde o así. Ah, sí. Es verdad, mira. Es sábado, estamos por la mañana y... Y me decía... Son las ocho, en un rato me voy a dormir, no sé qué. Vale. Pero lo peor es que cinco minutos antes le he dicho, luego me voy a Vitoria. Me voy a dejar de comparte. Miren, pues nada. Es que como se ha hecho de noche en el euro, ya he asociado que era de noche y como toda la persona bajada... Sí, bueno, yo por la iluminación tengo que tener la persiana cerrada y la luz encendida para grabar el tema del volante. Bueno, y otra cosa, porque si tengo la ventana justamente detrás y si la tengo abierta, el tracking se vuelve loco, tío. Se vuelve loco. Sí, detecta... Detecta un montón de luz y... Se vuelve totalmente loco. Mira que vueltecita más guapa, he mordado, ¿eh? Sí, a dos ruedas. Bueno, pues salimos de Algeciras. Sí. ¿Qué nos deparará en el futuro? Bueno, a ver, a mí me depara zumo concentrado, 24 toneladas. Vamos a Córdoba, a la empresa Cólico, que vaya nombre que le han puesto a una empresa de bebidas. Y... Es de bebidas, la empresa. 9.000... ¿Me va a pagar 9.102? Pues yo llevo también zumo concentrado, 37 toneladas, a la empresa Cólico y 20.608 euros. Yo la primera vez que fui, lo que es decir a esta empresa, me quedé como diciendo, ¿en serio le han puesto este nombre? ¿Veis que me recuerda? Calico, electrónico, tío. Sí, también. Y la imagen un poco a Calipo. Uy, ya me comí ahí un Calipo ahora. Eh, pues, ¿sabéis que esta mañana he estado comprando helados y he estado mirando los Calipo? Yo me comí el otro día uno. La semana pasada, sí, cogí. Digo, quiero un helado. Y casi no había, y digo, pues un Calipo. Y no descarto que luego me compre uno. Ahora me apetece. San Roque. El perro de San Roque lo tiene errado porque Ramón Ramírez se lo ha quitado. Sí, Ramírez. Se lo ha cortado. Se lo ha quitado, yo qué sé. Bueno, pues sería de aquí, de San Roque. Hay aquí donde vivo yo una parte, hay una ermita, la ermita de San Roque. Y es el barrio de San Roque también. Sí, bueno, también tú allí tienes un... ¿Cómo era? ¿Villaverde? ¿Legazpi? ¿Legazpi, Legazpi? Tú tienes allí eso y el otro día en... Ah, no. Villaverde fue en Fuerteventura. ¿Hay un pueblecito? Villaverde es de donde me llaman para pedir cita para el médico. Que el número de teléfono se parece bastante al mío. Y la peña se confunde. Ah, bien. Pues darle cita. Ya les he dado algunos. Pero bueno, a veces me llaman. Va por temporadas, eh. O sea, llevan ya un tiempo sin llamarme, pero de repente cuando me llama uno, pues igual en esa semana me llama más gente. Pero bueno. Así como anécdota. Bueno, pues... Cuando fui a Madrid, eh... No sé si te acuerdas, encima, que te dije que fui a un hostal de Legazpi. Sí. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Peaje, eh. Ay, qué bien. No, hostia, me voy a pegar. Joder, son súper estrechos, eh. ¿Tú qué le tienes miedo? Joder. Uy, bueno, estás mirando en la cámara exterior. A pensarlo aquí era para la izquierda. No, 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 no. Estaba mirando en la cámara exterior hacia atrás y digo, ya verás. Vaya, quiebro. Estaba mirando, digo, a ver si se la pega. Ah, bien, bien. Eh, el otro día ibas detrás de mí y te la pegaste. Sí. Lo calculé bien y me da hostia. Yo es que no me llevo bien con los peajes, eh. Ni en el euro ni en la vida real. Bueno, chicos, estamos en la P7. Sí. Y como de costumbre, no hay ni dios. A ver, es de noche. Yo he circulado mucho de noche. ¿A la qué hora es? Son las... Las dos menos cinco. Las dos menos cinco, sí. Pues a esta hora, sí, bueno. Sí puede ser que no tengamos tráfico. Sí, a ver, ya. Eh... No sé si este carril se va a cerrar. No, continúa recto. ¿Veis? Esto es lo que me gusta. La señalización de España está muy, pero que muy bien en el suelo. Aunque sí que os digo que esas flechas que están pintadas en el suelo se ven un poco extrañas. Están muy alargadas. Sí, demasiado alargadas, sé que sí. Mira el avión aterrizando allí, a la derecha. A ver. No lo veo. Bueno, tú no lo ves porque aquí cada uno ve lo que le da la gana. Lo que le da la gana al juego, digo. Ya, ya. Es que no lo veo. Ay, qué hostia, me voy a pegar. Ay, qué me da hostia. ¿Pero qué haces? Es que he salido con la cámara de afuera. A ver si lo veía. A ver, esto sí puede ser. Dos de la mañana, poco tráfico. Sí. Sí. Los locos con un camión. Sí. ¿Locos? ¿A 90, locos? ¿Pero qué dices? A 90 más tú. Yo todavía no he pillado 80. Hostia, yo... Tú lees de chorroraria o qué ponía. Eh, no lo he leído. Es la primera vez que veo que pone el nombre en un túnel, aquí en España. Mira a la izquierda, las salidas de emergencia. Sí. Ah, uh, eso es muy de aquí, eh. Ya te digo que me gusta mucho la iluminación así de noche. Eh, cómo brillan las señales. Antes no brillaban así. Antes te deslumbraban mogollonas de cerca, las de lejos no se veían. Ahora... A ver. Es más real. Supongo, chicos, que esto será como todo. Lo irán tocando poquito a poco, irán mejorando, cometerán errores que, pues, en la siguiente versión, pues, estará solucionado, como siempre. Eh, no sé, yo lo veo bien. Pero las flechas, sí, las flechas no me inspiran confianza, esas flechas. No, están muy alargadas. Ah, ya tenemos quejas para los DLCs. Oye, las flechas de España son más regordetas y menos largas. No, pero ya te digo, eh. De todos los DLCs, yo creo que el que mejor hecho está, está este. Está muy, muy, pero muy bien, tío. Con lo que ha tardado, que menos. Yo personalmente me... A ver. Sí, no hay carreteras secundarias, que es lo que nos quejamos. No hay puertos de montaña, nos quejamos de eso, pero... Las carreteras, eh... Yo, yo me siento que estoy conduciendo las carreteras de aquí. Tiene pinta que esto va a ser, pues, como han hecho con los demás. Es decir, también, en un futuro actualizarlo y meter más carretera, porque hay mucho hueco. Igualmente en secundarias. No sé. Yo, por lo menos, tengo esperanza de eso. Sí, bueno, puede ser. En Francia hicieron modificaciones. Y en Alemania. Bueno, pero Alemania no es un DBC. Mira el túnel de la derecha. Está guapo. Bueno, pues, poquito más que contar. A final de año vamos a tener un montón de juegos nuevos, a ver si salen. Sobre todo el Bus Simulator. Yo le tengo muchísimas ganas a ese. Sí, yo tengo ganas de probarlo. Yo es que me pego unas viciadas a ese juego. A ver si en el 21 tú y yo hacemos cooperativo. Tiene, ¿no? Cooperativo. Hombre, si lo tiene el 18, lo tendrá el nuevo. Está ahí viendo una miniserie ahí. El otro día yo le decía a Ángel, digo, debería de ser, ¿cómo te dije? Es que debería de ser el Bus Simulator 2022. Sí, porque ya está a finales de año casi. Sí, sí, porque es que ya os digo, va a salir cuando el 2021 se finaliza ya. O sea, además siempre ha sacado el 2016, 2018. Ok, me he dejado caer y me he dejado caer bien. Que no nos parezca el guardia civil, que ahí está, como nos miren el tacógrafo. Mira, aquí también está la valla para los motoristas. Ah, sí. Guau, cómo se ilumina la montaña, tío, con las luces. Qué guapo. Me he hecho un lío con el control de crucero. Mira, ahí estaba encendida la señal de 100, ¿has visto? Izquierda. Salimos a la izquierda. Dos carriles. ¿No te has fijado en la señal encendida? No, no me he fijado. Estaba mirando el sistema GPS. El otro día que veías las cosas negras... Oh, hola, hola, ¿a dónde vas? Ya, ya, ya he visto. Me ha pegado ahí un... Que veías cosas negras... Ahí, los cartelillos esos que estaban apagados. Sí. Ese estaba encendido. Y ponía 100. Igual hay alguno más. Sí, puede ser. Bueno, que se da, Ángel. Combustible, ¿qué tal vas? ¿Dónde se mira? Ah, mitad, bien, bien, voy bien. Ah, vale, vale, vale. Yo no encontraba. Lo he visto antes de salir, ¿eh? Siempre suelo mirar. Y se va con la mitad, me vale. Este camión tenía dos. Tenía el... ¿Cómo se llama? El Blue... El AdBlue. Sí, el AdBlue, que es las barritas, y luego el combustible, pero baja igual. Sí, bajan bastante parecido. Sí, bajan exactamente igual. Bueno, pues no... No sé, ni un solo camión nos hemos cruzado. ¿Qué te pasa, Ángel? ¿Te mueres? No lo sueño. Oye, me costó dormirme ayer, la hostia. Venga, tío, pero si eres una abuela. ¿No se me va a dormir a las 12 de la noche? ¿Me dice que ya se duermen? Un viernes a las 12 de la noche. Me cago en la hostia. Que me quedé hasta las... Cuando me dijiste que ya te ibas, 12 y media, ya todavía estaba despierto. Frena, 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 que volcamos. Hostia. He entrado súper fuerte ahí. Ya. Es que ir primero es lo que tiene. Que me has lanzado a todos los sitios. Y más de noche, que parece que... No, o sea, no se ven bien las cosas. A ver, yo recuerdo... Me voy a arrimar al carril izquierdo porque quiero ver la valla. No, yo tengo vídeos y recuerdo que se veían lo que es decir, la iluminación que hay... A ver, estos quitamiedos tienen unas cosas que son reflectantes, naranjas. Pues yo recuerdo que cuando yo empecé a jugar el euro, cuando pasábamos reflectaban y ahora ya no. Sí, 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 si os reflectan, eh. No, pero... No como antes. ¡Un camión! ¡Ah, mira! ¡Un camión! ¡Un camión! Vaya fiestas hacemos. La fiesta del cruce Hombre, yo te digo una cosa, ¿eh? Yo prefiero circular en Italia En España y en... ¿Cómo es la parte del norte? ¿Los países bálticos? Sí, Finlandia y todo esto, ¿no? Sí Escandinavia y todo Y la parte derecha del Black Sea No, el Báltic Sea Yo prefiero circular por estas zonas Que están súper detalladas Que por Calais-Dwisburg Sí, que por Calais-Dwisburg Que realmente... A ver, lo modificaron, pero... Yo no he vuelto a ir, ¿eh? Desde que lo modificaron Sí, he visto vídeos y así, pero no he ido Yo fui una vez, nada más Tendremos que ir, ¿eh? Eso es... Hay que... Hay que volver ¿Para qué? ¿Para ver coches volar por todos los sitios? En plan de risas Así... No sé Paramos, 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 paramos Que no sepa dónde va este Saldrá la autovía Sí, sale la autovía De cólico, además Córdoba Sí, pero... No sé a qué zona nos ha traído Porque a la ciudad no No, será un polígono Me ha perdido la monedilla Sí, 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 zona industrial Mira, Ángel Un cruce de esos De los que te mola a ti Pa' entrar No me jodas Buah, pues hoy la voy a liar Espera, antes Que me voy a abrir bien Que yo, claro Encima Que hace tiempo Que no he jugado al euro Menos estos días y así Y voy Y me cojo estas cargas Pues Nah, ahí ya pasas Sí, no Me ha visto bien Me ha visto bien Ha rozado a la perfección Hostia, qué guapo Esa cuestilla, ¿no? Eh, la única que tiene el juego Este es un puesto de montaña La única cuesta Que he visto en todo el juego Que no tira, tío Vale, no sé No sé dónde tengo que descargar Tengo que descargar por aquí Este se va a pelar de frío ahí Le podemos comprar un gorro o algo Hola Qué difícil me lo ha puesto, chaval Para, para, para Yo me he pasado Para, qué difícil me lo ha puesto, tío Hostia, chaval El mío es en la entrada El mío es chungo, eh Pero chungo A ver Vamos a ver Cómo es que hace JPM Yo creo que es de los más chungos Que me ha tocado Ahí en el hueco de la Entre la pared y la oficinilla esa Eh, sí Pues voy a ir Me voy para atrás Que seguro hay que aparcar Voy a centrar un poquito el camión Vale, ahí sí A ver Es difícil Pero tampoco es complicado, eh No es imposible A ver, a ver, a ver Pues ahí voy yo Bueno, pues a mí me le da por bueno aquí Aparcado Bueno, pues la rutilla no ha estado mal Oye, 37 minutillos Hemos ido a un par de ciudades Y... Bastante bien, ¿no? Sí A mí me ha molado Aquí, pero Aunque haya autovía Se hace bastante ameno Ya, el problema es que es autovía Si fuéramos por carteras No sé Secundarias, tío Luces Que me cliquean Damos largas ¿Valimos fuera o...? Como así, ¿no? Ah, aquí que hay más iluminación ¿No? Bueno, como quieras Sí, aquí hay más iluminación Pues nada, chicos Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado El episodio de hoy Y la verdad es que la rutilla Ha estado chula Ha estado muy, muy bien Sí Está bien Bueno, ¿qué te parece? La empresa de cólicos ¿Te tomarías una bebida de estas? Eh... Pues sí Sí ¿Seguro? ¿Tú has visto las... Las latas? No ¿Dónde están? Aquí es fuera vía, ¿no? Sí, sí Tienes un montón de paleres Cógete la cámara cero Y vete a verlas Sodofka Espera, esto Estoy en las botellas Quiero ir a las latas Sí, sí A ver Las latas azules Yo es que no sé Si son cerveza La roja No tengo ni idea Si es Coca-Cola Si es Como Fanta Ya, no sé Es que tampoco especifica Que sea una soda O... Hombre, tiene pinta Por el... Sí Con burbujas y así La cerveza también tiene Algo de burbuja No Sí, tiene pinta De ser refrescos Tipo Coca-Cola Eh... Este, ¿cómo se llama? Joder, no me sale Está la Coca-Cola Está el 7-Up Y estas historias Ah, sí, 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 sí O el Aquarius O... Bueno, chicos Pues hasta aquí Nos vamos a hacer más largos El tema del vídeo Así que, como siempre Si os ha gustado Votadle a like Suscribiros Y nos vemos En la próxima ruta Adiós Adiós